Bueno, acá estamos. Se nos complicó, ¿eh? Hoy a la mañana llovía, lo armé en la parrilla. Después, paró de llover y lo armé acá afuera. Y ahora se largó otra vez a llover, así que tuvimos que improvisar un pequeño... ...nos parapetamos con una chapa y el portón que teníamos. Y acá está el bichito. Igual te vamos a comer, aunque te resistas. Así que ahora vamos a festejar con Santi con una birrita. Salud, feliz año. Salud está durmiendo todavía, el maricón. No, no iba a venir a comer Ale. ¿No? No. No, bueno. Bueno, cortamos porque tenemos que ver si lo damos vuelta, qué vamos a hacer. ¿Cómo lo paro? No, sigue. Parale.